Tú no vas a cambiar. Yesenia, trata de entenderme. Tú sabes que yo lo que quería era como nomizar el dinero. No, tú no vas a cambiar nada. Ven que yo voy a cambiar, por favor, ábreme. Vete de ahí que yo voy a trabajar y voy a pagar la casa. Ya no puedo estar contigo. Mujer, reflexiona, mujer. ¿Cómo tú vas a mantenerte tú sola? Ya no puedo estar contigo, vete, Jack. Vete. Por favor, ábrame, Yesenia. Si tú quieres amanecer ahí, pero no te voy a abrir la puerta. Ay, vete. Yesenia. Yesenia.